Ahora sí, prepárense todos para el baile, pero antes y para que se inspiren, les presento a los campeones mundiales de la salsa, Evelio y Esmeralda, los Caravaní. Dime si llegue a mí un copal a la rumba, pues traigo aquí un cantar para el bebé, y también traigo un saco raro de crellas, a que se inspiren todo aquel que no lo esté. Que son el pinto, clavas en palco, la tumbadora, que se inobana de cantar y de arrube, tanto lo pido que cuando yo canse bailen, y que bailen junto con la punta en pie. Música 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 Baila, 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 baila con la punta en pie. Baila, 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 baila con la punta en pie. Música Baila, baila, baila con la punta en pie. Baila, baila con la punta en pie. Música Gracias Evelio y Esmeralda